Un ostentoso empresario que parece tenerlo todo. Entre unos 10 y 15 millones al año. Era la casa más grande donde haya estado. Pero demasiado no es suficiente. Yo siempre le estaba diciendo, no andes por ahí con una maleta llena de joyas. Y su sordida vida secreta. Rick llevaba una doble vida. Era muy mujeriano. Le llevó a la desesperación el engaño y la muerte. Se trataba de dinero, de poder, de riquezas, de drogas, de sexo. Lo tenía todo. Un hábil vendedor con una clientela de gente famosa, cuya última venta tuvo un resultado atroz, esta noche en Poder, Privilegio y Justicia. Crímenes imperfectos, ricos y famosos. La muerte de un viajante. 9 de agosto de 2002. Tempe, Arizona. 9-1-1, ¿de qué emergencia se trata? Le llamo del hotel Best Western en Tempe. Hemos encontrado un cadáver. El hotel está a pocos kilómetros de la comisaría de policía. Mi gobernante abrió la puerta, lo vio y vino a buscarme. Yo entré, le busqué el pulso, pero no lo encontré. ¿Qué edad parece tener esta persona? Entre 30 y 40. Entre 30 y 40, bien, ¿es un varón? Sí. ¿Algún indicio de que se trate de un delito? No, ninguno. De acuerdo, le mando asistencia al momento, no deje entrar a nadie, por favor. De acuerdo. La policía llegó al cabo de pocos minutos y se dirigió hacia la habitación 317. Entre la cama y el tocador, yacía el cuerpo de un varón arco. A primera vista, el fallecido parece un cliente más probable del Ritz o del Carton que del Best Western. Vimos que vestía muy bien. Con una camisa de seda con estampado de cachemira, unos buenos pantalones y calzados de calidad. Confirmaron que estaba muerto, y descubrieron un solo cartucho vacío a poca distancia del cuerpo. Y estaba tumbado de bruces en el suelo, pero con las manos bajo el cuerpo, de manera que de entrada no pudimos descartar que se tratara de un suicidio, y hubiera caído sobre la pistola. Dieron la vuelta al cadáver cuidadosamente. No había ninguna pistola, por lo que quedó perfectamente claro que se trataba de un homicidio. Sin embargo, las heridas de la víctima intrigaron a los investigadores. Vi una herida en un lado de la cabeza, me pareció ser un golpe con la culata de la pistola. Pero también aparece un orificio de entrada de bala alrededor de la oreja de la víctima. Inmediatamente pensé que había sido un disparo accidental. La víctima también presentaba una herida de bala en el pecho, pero curiosamente, sin orificio de salida. Registramos toda la habitación, con otros inspectores y policías científicos, en busca de cualquier tipo de marca, o fragmento de proyectil. Pero no encontramos nada. Solo aquel cartucho vacío. Al parecer, las heridas de la oreja y el pecho de la víctima habían sido causadas por la misma bala. Si se aprieta al gatillo por reflejo, la bala sale disparada y crea una trayectoria que baja hacia el pecho. O sea que de entrada parecía tratarse de un robo. Pero aquella teoría no parecía tener sentido. Llevaba un anillo muy bonito, muy grande, y si se hubiera tratado de un robo normal y corriente, el ladrón se lo habría llevado. Y en el bolsillo de la víctima, una cartera repleta de tarjetas de crédito y centenares de dólares. Uno de los agentes le había sacado la cartera y había visto su identificación, como Charles Richard Chance. Un hombre que de entrada no nos llamó la atención. Pero de repente, nos vino la lucecita y descubrimos quién era en realidad. Alguien vio el retrato, y al juntarlo con el nombre, se dio cuenta de que se trataba de Rick Chance, del anuncio de cristales. Hola, soy Rick de Empire Class. Si nos deja cambiarle el parabrisas, le ofrecemos un descuento de 100 dólares en el seguro del coche. Chance vivía en una mansión de Tony & Cave, Paradise Valley. Era famoso en todo el sudoeste del país, por su lucrativo negocio de venta de cristales para los coches. En apariencia, no era más que un cadáver en una habitación de motel. Pero pronto se convirtió en una celebridad asesinada en un hotel. Y a partir de entonces, la cosa fue aumentando de intensidad. Hubo un momento en el que todo el mundo empezó a darse cuenta de lo que iba a implicar aquella investigación. Enseguida nos dimos cuenta de que aquel caso sería muy sonado, que estaría rodeado de mucha expectación. Nadie desearía marcharse de este mundo tumbado de bruces sobre la moqueta de un motel. Pero semejante final era especialmente inadecuado en el caso de un millonario que parecía tenerlo todo. La policía necesitaba responder a dos preguntas. ¿Por qué se registró en aquel hotel y cómo salió de él? El personal del hotel nos proporcionó toda la información sobre quién se había registrado, cuándo se había abierto y cerrado la puerta, todo ese tipo de información. Chance había llegado al hotel a las 9.30 de la víspera y pagado la habitación con su tarjeta de crédito. Cuando a la mañana siguiente una camarera había encontrado su cadáver, la puerta de su habitación estaba abierta. El mecanismo de cierre de la puerta estaba encallado, impidiendo que la puerta se cerrara por completo. Para los investigadores, la puerta abierta es una pista importante. El hecho de que la puerta estuviera entornada indicaba que alguien quería tener una rápida salida, sin tener que esforzarse mucho para salir de aquella situación. Tras estudiar de cerca cada centímetro cuadrado de la habitación, la policía sigue completamente desconcertada. No vimos equipaje alguno, ni una bolsa, nada de lo que normalmente verías en una habitación de hotel, donde alguien tuviera previsto alojarse unos días, de vacaciones o por lo que fuera. Todo estaba muy limpio y ordenado. Con tan pocos indicios físicos, los agentes son incapaces de encontrar la pista del asesino. Lo primero que pensé aquella noche fue, eso va a ser un caso muy duro de pelar. No teníamos ninguna prueba física en el lugar del crimen, no habían revuelto la habitación, no había señales de lucha, de manera que aquella primera noche pensé, eso será un camino largo y difícil. El famoso vendedor de cristales había dejado en su estela una fascinante historia de suspense y misterio. Y todo el mundo, desde Tombstone hasta Tuba City, estaba ansioso de saber cuál sería el siguiente capítulo. Siempre preferiría vivir en un lugar cálido y no en un lugar frío, pero no cabe duda de que el calor afecta a veces a la gente, les hace perder los estribos y causa problemas. Pero lo sucedido a Rick Chance en el Hotel Best Western de Tempe no era el efecto casual de un arrebato de ira inducido por el calor. Era un asesinato a sangre fría. Si nos deja cambiarle el parabrisas, le ofrecemos un descuento de 100 dólares en el seguro. Los investigadores se dirigieron a la mansión de Chance. Todavía me acuerdo que estaba en esta habitación cuando vinieron los agentes y nos dieron la noticia. No sabes nada. Solo sabes que tu vida ha cambiado en un instante. Lo que recuerdo con más vividez es la expresión de mi madre. No lo olvidaré jamás. Todavía puedo verle la cara y todavía puedo oír sus gritos de dolor resonando en esta habitación. Grité durante un rato y luego me quedé en blanco. Me quedé de piedra. Insensibilizada. Como si el mundo siguiera girando sin mí. La autopsia confirmó que Chance había muerto por una sola bala que recorrió una trayectoria poco habitual. El proyectil le atravesó el oído y luego bajó hasta el pecho. No fue al lado de la cabeza. El informe confirmó la impresión inicial de los investigadores que el asesino había probablemente golpeado a Chance con la culata de la pistola antes de dispararle. Tenía un hematoma subdural en la cabeza. La bala le había atravesado el oído y había bajado hasta el pecho. Pero ¿quién tenía el motivo y la oportunidad para matarle? Al investigar los vídeos de seguridad del hotel los agentes encontraron las imágenes de Chance en la recepción. Identifiqué la camisa que llevaba aquella persona era la misma que vestía Rick Chance cuando encontramos su cadáver. Pero Chance no estaba solo. Una mujer de origen asiático desconocida estaba con él cuando se registró en el hotel. Instantes más tarde llega el vídeo de otra cámara que registró a la pareja en el aparcamiento. Habían salido afuera después de registrarse para sacar algo del coche. El señor Chance llevaba en la mano una bolsa pequeña como una bolsa de deporte que no estaba en la habitación cuando se encontró su cadáver. Un millonario asesinado una bolsa desaparecida y una misteriosa acompañante asiática. Este caso se parecía cada vez más a una película de Hollywood. Con la esperanza de encontrar algún móvil para el crimen la policía empezó a investigar el pasado de Chance su meteórico paso de la pobreza a la riqueza. Nos criamos en una finca algodonera en las afueras del pueblo de Manicopa. Yo no lo definiría como una vida dura. Por supuesto se nos inculcó la moral del trabajo desde muy pequeños al crecer en el campo. Mi padre siempre se aseguraba de mantenernos ocupados con cualquier tipo de tarea. En el medio rural tus posibilidades son muy limitadas y Rick quería salir de aquel estilo de vida. No estaba hecho para él. Ya desde pequeño Rick había albergado grandes sueños. Recuerdo que cuando Rick era muy pequeño uno de sus cebeos favoritos era Richie Rich y cuando yo era pequeño siempre me decía un día seré millonario y se lo creía. A finales de los años 70 Rick estaba convencido de que podía convertir su sueño en realidad en el lucrativo negocio de los cristales para automóviles. En esta región una de las maneras de asfaltar carreteras se llama asfalto barato. Consiste básicamente en extender una capa de guijarros y cubrirla con algún tipo de sustancia grasa de asfalto. En este proceso de asfaltado los guijarros pueden salir disparados cuando pasa un coche y es algo muy habitual recibir una piedra en el parabrisas. Con el calor el impacto en el cristal en forma de estrella va creciendo y creciendo y pronto tienes todo el parabrisas roto. En cualquier tren de lavado vendrá alguien a preguntarte si quieres que te cambien el parabrisas. Sigue siendo un negocio floreciente en la zona. En los años que llevo aquí he tenido que cambiarme el parabrisas varias veces. En 1981 Rick fundó su empresa Empire Glass con un buen incentivo como gancho. Cuando tenías que cambiar el cristal del parabrisas o de las puertas o lo que fuera te entregaba un cupón o un talonario que te permitía cambiarlo por una comida gratis. Y ahora además le ofrezco 24 comidas gratis en un excelente asador. Tan extrovertido como siempre Chance protagonizaba todos los anuncios de su empresa. Se convirtió en una cara conocida en todas las casas. Todo el mundo conocía a Rick de Empire Glass. Hola soy Rick de Empire Glass y nos deja cambiarle el parabrisas y le ofrecemos un descuento de 100 dólares. Mira tu papá está en la tele. Yo creía que todos los papás salían en la tele pero todos los niños en el cole me preguntaban ¿tu papá es Rick Chance de Empire Glass? Pues sí es mi papá. Le encantaba hacer estos anuncios era un perfeccionista y en cuanto lo tenga instalado tendrá una comida gratis. Recuerdo que en los años 80 llevaba cadenas de oro la camisa desabrochada y anillos en seis dedos de las manos y yo le decía ¿pero estás de broma? Eso no está bien ¿qué estás haciendo? Cada mercado televisivo de América tiene su propia versión de Rick Chance un ostentoso comercial con mucha labia cuyos efectistas anuncios parecían grabarse en el inconsciente del espectador. Tanto si te encontraba como si lo odiaba su campaña tenía un éxito arrollador. Sus anuncios eran muy eficaces porque iban dirigidos a la clase media americana. ¿Quién no querría obtener una comida gratis cuando tuviera que cambiar su parabrisas? La gente hablaba de él ese tío está regalando comidas gratis oye pues yo voy y me rompo el parabrisas. Chance no tardó mucho en convertir su incipiente negocio en una floreciente empresa. Creo que sus ingresos brutos oscilaban entre 10 y 15 millones de dólares al año. Rick, su mujer y sus hijos se mudaron a una mansión de 900 metros cuadrados en Paradise Valley en un vecindario de millonarios financieros artistas y deportistas. Nuestra casa era enorme y el jardín cuando tienes 4 o 5 años te parece infinito. Era una casa montada con muy buen gusto. Todo lo que había en la casa era de buena calidad. Había contratado a un diseñador para amueblar la casa con todo tipo de refinamiento. Había muchos coches. Tuvo Mercedes-Benz durante mucho tiempo y estaba realmente encantado con esa marca. Para él simbolizaba haber conseguido lo mejor de lo mejor. Siempre tenía que ser algo especial. Tenía un Klinei, un Rolls, eran modelos exclusivos o algo parecido. Y cuando se montaba en el Rolls Royce sabía que había conseguido lo mejor. Lo único que Rick Chance necesitaba era un mayordomo llamado Cadbury para vivir al pie de la letra su fantasía, el tebeo de su infancia. Pero detrás de sus coches de lujo y su enorme mansión, la vida privada del magnate del cristal empezaba a mostrar profundas grietas. En los días posteriores al misterioso asesinato de Rick Chance, los investigadores seguían intentando identificar a la mujer que estuvo con él la noche de su muerte. Mandamos el vídeo de la cámara de seguridad a todos los medios de comunicación locales y la imagen de la mujer de origen asiático salió en todas las noticias. Mientras tanto, también se enteraron de que Chance tenía un turbio episodio en su pasado. Un episodio en el que también estaba involucrada una mujer misteriosa en un hotel. El abogado del señor Chance dijo que nueve años antes se había liado con alguien, una mujer que le había drogado y le había robado todo lo que llevaba encima. El incidente había provocado la separación entre Chance y su segunda esposa en 1993. Fue un divorcio muy amargo, tan amargo que incluso podía tener algo que ver con el asesinato o por lo menos se merecía que investigáramos. Chance había terminado accediendo a un generoso acuerdo con su ex esposa que incluía la próspera sucursal de Empire Glass en Denver. Pero pronto Rick entró de nuevo en acción. Esta vez se fijó en una mujer divorciada llamada Jill Scott que había ganado en el pasado el concurso de belleza de Miss America. En aquellos tiempos yo salía con alguien pero se esforzó tanto en conocerme que aquello me gustó. Era guapísima, era elegante y muy lista. Y yo quería ser como ella, quería ser Miss America. Me mandaba flores, me llamaba a menudo y era tan romántico, sabía cómo conquistar a una mujer. Con su abundante cabellera, su cuerpo de vértigo y su aura de celebridad, Jill Scott tenía todo lo necesario para ser una clásica esposa trofeo. Rick no perdió ni un momento, fue directo al grano. Fue muy intenso, casarse al cabo de seis semanas, sí, sonaba divertido. La boda de la reina de la belleza y el rey del cristal se celebró en Las Vegas el día de San Valentín de 1996, en la pequeña capilla blanca. No fue una boda precisamente discreta ni tradicional. Ni siquiera parecía una boda. Fue una locura. Salimos en limusina y la ceremonia la ofició una señora muy conocida por celebrar bodas en esta capilla y fue realmente una locura y salimos afuera y había cantidad de cámaras y nos casamos. Era en plena arteria principal bajo todas aquellas luces fue todo bastante raro. Y eso que todo fuera espectacular y todo fue tan espectacular que se convirtió en un verdadero espectáculo. La tarta de boda era espectacular, el traje de novia también, la ropa del novio era espectacular. La pareja se instaló en la mansión de Chance en Paradise Valley. Lo primero que hice cuando me casé con él fue intentar animarle para que cambiara sus anuncios pero no quiso. La mejor oferta si tiene que cambiar su parabrisas. Yo opinaba que tenía que remozarlos un poco hacerlos más picantes. Pero la luna de miel no duró mucho. Al cabo de un par de semanas de la boda creo fue entonces cuando me di cuenta de que había sido un edad. En realidad Rick Chance resultó no tener nada que ver con el personaje risueño y campechano que salía en sus anuncios televisivos. Cuando nos conocimos hablaba mucho de espiritualidad y eso me atrajo porque también me habían educado en la fe cristiana. Rick era un feligrés muy activo y daba dinero a su iglesia en un tipo muy religioso. La devoción de Rick sin embargo rozaba a menudo con la psicopatía. a veces despertaba de madrugada y se ponía a leer la biblia durante horas. Creía que Dios le estaba diciendo que dirigiría a millones de personas a través del holocausto cuando llegara el fin del mundo. Siempre hablaba de este tema. Pero los investigadores también descubrieron que Rick no pasaba todo su tiempo libre comunicándose con el señor. Rick tenía otra cara más liberal. No tan conservadora como pudieran pensar algunos. Era muy mujeriego. Frecuentaba clubs de striptease en la zona. Chance era un cliente habitual de la sala VIP del Christie's Cabaret donde la entrada con consumición costaba 300 dólares la noche. También frecuentaba páginas para conocer personas del otro sexo en Internet de manera que presentaba una especie de doble personalidad. Era una persona doble o que vivía una doble vida si puede decirse así. La nueva señora Chance pronto se dio cuenta de que aquello era mucho más de lo que podía abarcar. En cuanto a nuestra vida matrimonial resultó difícil. Yo no le conocía demasiado y tenía unos cambios de humor terribles. Algunos días contó Jill Scott a la policía. Su nuevo marido parecía estar profundamente deprimido. Me desperté una mañana y Rick estaba en posición fetal llorando. Yo no sabía qué le pasaba. No sabía cómo ayudarle a salir de aquello. Mientras otros días estaba completamente eufórico. Quería ser el gobernador y llamaba a la gente y les decía que iba a presentar su candidatura. Pero luego de repente sin saber cómo se olvidaba por completo de la idea y se le ocurría otra cosa. Fuera lo que fuera maníaco depresivo o megalómano el hecho es que en aquella época Rick Chang no era el tipo con mayor estabilidad emocional de la ciudad. Un nuevo negocio estaba a punto de inyectar nuevos propósitos en su vida pero como la policía pronto descubrió quizá le condujera también hacia la muerte. Al interrogar a la tercera esposa de Rick Chang los investigadores descubrieron que a mediados de los años 90 el rey del cristal ya estaba involucrado en una nueva iniciativa empresarial su propia línea de joyería. Rick era un hombre muy emprendedor siempre se le estaban ocurriendo nuevas ideas para hacer negocios su empresa de cristales para automóviles estaba en expansión era un hombre de éxito y le gustaban mucho las joyas le encantaban las joyas me compraba muchas y decidió meterse en este negocio porque le gustaban Rick opinaba que se podía ganar muchísimo dinero con las joyas pero Rick Chang no destacaba precisamente por su buen gusto casi todas sus joyas eran extremadamente vulgares casi todas eran modelos únicos había pulseras de diseño exclusivo collares de diseño exclusivo sortijas de diseño y también fabricaba esas agujas de corbata y coberturas de corbata que eran increíbles sin techillo ¿ha visto usted a algún tipo que lleve una corbata de oro con diamantes? con eso está todo dicho Jill pronto tuvo bastante pedí el divorcio al cabo de dos años y medio aproximadamente de nuestra mujer Rick siguió adelante convencido de que su colección de joyas extendería las fronteras de su imperio pero sus sueños no se convirtieron en realidad sus diseños no tuvieron éxito no vendía casi nada poca gente estaba dispuesta a comprar alguno de estos diseños únicos ¿qué podía esperar? la colección de joyas de Chance parecía recién salida de un mercadillo barato en Tijuana pero en lugar de renunciar Chance intentó resucitar su fracasado negocio de la única manera que conocía recibirá este hermoso collar de diamantes y oro de 14 kilates cuando este plan también fracasó Rick intentó otro método llevar consigo las joyas para enseñárselas en directo a los clientes recuerdo que íbamos a Starbucks y él enseñaba sus joyas a la gente para mí era algo cotidiano no me parecía nada raro pero otros estaban horrorizados por lo que consideraban un comportamiento irresponsable por parte de Rick siempre se lo estaba diciendo no puedes andar por ahí con todas esas joyas en una maleta o en el maletero del coche te pasará algo una amiga mía me dijo me he encontrado con Rick en un bar y estaba diciéndole a todo el mundo que las joyas que llevaba tenían un valor de un millón de dólares eso no se hace quiero decir eso no es normal quizá Rick había presumido de sus joyas delante de la persona equivocada los investigadores se preguntaban ahora si la maleta que desapareció la noche del asesinato estaba llena de joyas pero así era Rick no tenía miedo de nada nunca le vi temeroso de nada a pesar de su fracaso comercial Rick estaba decidido a triunfar con esta nueva iniciativa aunque eso implicara recurrir a la ayuda ajena había conocido recientemente a un par de empresarios de la costa este que iban a ayudarle a conseguir más publicidad la policía investigó entonces los antecedentes de los socios de Chance eran personajes algo equívocos uno de ellos había sufrido varias bancarrotas otro había quedado inhabilitado para el ejercicio de la abogacía pero mientras los investigadores comprobaban las coartadas de estos sospechosos se produjo una apertura en la investigación un informante había identificado a la misteriosa acompañante de Rick Chance finalmente recibimos información se trataba de una chica que vivía en la zona de Phoenix la mujer se llamaba Brandy Hangerford averiguamos que Brandy era una stripper local y que trabajaba en uno de los locales de striptease Christie's Cabaret en Phoenix cuando un acomodado empresario llega a un motel con una stripper se supone que la velada terminará con un pago en efectivo un enjuague de listerine y un rápido adiós pero esta vez terminó en asesinato y la policía debía descubrir por qué la policía había identificado por fin a la mujer que había sido vista con Rick Chance la última noche de su vida se trataba de Brandy Hangerford de 26 años una stripper local empezamos a seguirle la pista a través de sus amistades también montamos dispositivos de vigilancia en sus últimas direcciones conocidas con la esperanza de localizarla finalmente recibimos información de mucha gente que conocía a Brandy Hangerford indicando que posiblemente tuviera un novio en la zona acabamos identificándole como Robert Lemke era oriundo de Tacoma Washington y llevaba poco tiempo en Arizona un par de años la policía descubrió que Lemke al igual que Brandy se dedica al negocio de los espectáculos para adultos había trabajado de acompañante masculino y bailarín había trabajado en un local gay nocturno como stripper y también tenía su propio negocio como acompañante masculino pero el sexo no era su única actividad suplementaria también estaba involucrado en el tráfico de drogas vendía marihuana que trasladaba de Washington a Phoenix un chapero narcotraficante convertido en proxeneta la ilegalidad no parecía ser un terreno desconocido para ese tipo era evidente que los agentes deberían tener una pequeña charla con Brandy y su novio obtuvimos una orden de registro para investigar un apartamento donde se habían alojado allí obtuvieron pruebas importantes durante el registro encontramos varias etiquetas pequeñas etiquetas como las que llevaban las joyas de Reed Chan los investigadores también obtuvieron una pista sobre el posible paradero de los sospechosos gracias a una amiga del EMCE nos dijo que había hablado con Robert por teléfono que él le había llamado desde Tacoma Washington al seguir la pista de la llamada la policía localizó por fin a la pareja en un apartamento de Tacoma Hungerford fue detenida una semana exacta después del asesinato de Rick Chan la señorita Hungerford está acusada de haber huido de la justicia dos días más tarde la policía de Tacoma detiene a Robert Lemke cuando huía en su coche arrestado y esposado ingresa en la cárcel local mientras los deudos de Rick Chan le rinden sus últimos respetos en Phoenix Hungerford y Lemke aparecen en todas las noticias Brandy ¿quién apretó el gatillo? ¿fuiste tú o fue Rob Lenke? Lemke llevaba encima la tarjeta comercial de Rick Chan pero también había algo todavía más revelador un par de relojes que pudimos demostrar que habían pertenecido a Rick Chan Lemke se niega a responder a las preguntas de la policía mientras que Brandy empieza a hablar enseguida cuando le preguntan por las joyas puedo decirles que hay ciertas piezas que estoy casi segura de dónde han ido a parar como la sortija que Rick llevaba se mostró muy cooperativa parecía estar muy arrepentida dijo que habían obrado muy mal lo hago porque me siento muy mal vale ¿es lo correcto? si es lo correcto ¿nos está diciendo la verdad? les estoy diciendo la verdad Brandy dio a la policía muchos detalles específicos sobre muchas de las joyas que habían robado a Chan ¿recuerda qué tipo de cara había en ese Rolex de oro? solo puedo decirle que era de oro y que llevaba un círculo de diamantes alrededor de la cara ¿podría dibujarlo? estoy dispuesto a hacerlo durante el interrogatorio Brandy incluso identificó la bolsa de nylon que llevaba Rick Chan aquella noche al llegar al hotel con las joyas ¿dónde está ahora esa bolsa? no lo sé ¿dónde la vio usted por última vez? en el apartamento es allí donde la vi por última vez no era fantástico la cómplice de un asesinato con remordimientos de conciencia es increíble lo locuaz que se vuelve la gente si espera que le rebajen la condena Brandy se manejaba tan bien con el sistema judicial como con la barra vertical en el cabaret de Christie ¿y dónde está la pistola ahora? se la dio a su amigo Dan en Arizona cuando ¿quién es Dan? un tipo que le compra hierba no pudo darnos una dirección concreta pero creo que si me doy una vuelta por la zona podría reconocer la casa Robert le enseñó la pistola y Dan la quería primero Robert le preguntó a Dan si podía guardársela pero luego dijo que podía comprársela enviamos a varios agentes que buscaron por todas partes intentando encontrar la casa o el arma homicida pero la pieza clave del rompecabezas seguía eludiendo a la policía que decidió entonces investigar las llamadas telefónicas realizadas por Lemke desde la cárcel pero en estas llamadas solo parece hablar de una cosa de pizza intrigados y frustrados los investigadores tienen entonces un golpe de suerte me llamó un abogado defensor que no tenía nada que ver con el caso pero me dijo que tenía un cliente con cierta información el soplo permitió al agente Vax encontrar enseguida al colega de Robert Lemke yo le dije oye sé que Lemke vino aquí y sé que te entregó una cosa y él me contestó si me trajo una pistola me la trajo dentro de una caja de pizza por fin se aclaraba el misterio de la pizza carcelaria creo que cuando Lemke llamó por teléfono preguntando por la pizza debía creerse muy listo y astuto dile que busque el número de Dan y que le llame pero al contrastarlo con la información sobre la pistola y la forma en que la había entregado no era una forma demasiado ingeniosa de hablar del T-MEC dile que le llame antes de que esa puta mierda empiece a apestar toda la casa tienes que coger la caja de la pizza y sacarla de la casa los investigadores mandaron la pistola y la bala recuperada en el cadáver de Rick Chance al departamento de balística y confirmamos que Rick Chance fue asesinado con esa pistola es que yo no lo hice joder es esa mala puta que me está acusando en falso era casi como una confesión era estupendo porque no había motivo alguno para decir eso aparte de lo que creíamos que era un mensaje para que se deshiciera el arma homicida Brandy y su novio bisexual Robert habían obviamente creído ser capaces de ocultar el crimen y escapar a la policía pero esta esperanza se desvaneció tan deprisa como la ropa que se quitaban en su trabajo el caso iba a juicio y Brandy prometía revelarlo todo a finales de 2007 más de 5 años después de la muerte de Rick Chance la fiscalía presentó su alegato contra el supuesto asesino con la ayuda del principal testigo de cargo Brandy Hungerford el plan era que Robert robara a ese tipo ese había sido el plan desde el principio la acusación afirmó que el plan llevaba meses preparándose cuando Brandy respondió a uno de los anuncios con los que Rick promocionaba sus joyas ¿cuántas veces se encontró con Rick siguiendo este plan de conquistarle antes de la noche en el hotel? me encontré con Rick cuatro veces vale y al citarse con él ¿qué pretendía usted? pretendía conquistarle bien para su quinta cita Brandy planeaba mezclar el placer con un poco de negocio en principio habían quedado para ir a cenar luego se dirigían al hotel donde ciertos amigos de Brandy querían ver las joyas era una pareja de amigos que estaba a punto de prometerse y querían anillos de compromiso pero todo era una trampa de hecho los supuestos amigos que iban a casarse no existían ni nadie que quisiera ver las joyas solo estaban Brandy y Rick que había salido de su mansión hacia las seis de aquella tarde me dijo que iba a salir tenía que ir a una reunión y que volvería tarde de manera que le di un abrazo y papá me dijo que bien hueles mientras se dirigía hacia Tempe Rick se sentía muy esperanzado con aquella cita que cree usted que estaría pensando Rick cuando los dos se dirigieron hacia el hotel Rick probablemente pensaría que íbamos a acostarnos pero no me acosté con Rick nunca no bien pero traía las joyas consigo si las llevaba en una bolsa con joyas por valor de un millón de dólares literalmente al alcance de la mano Brandy atrajo a Rick hacia la tramposa intimidad de la habitación 317 me dio un beso yo le enseñé las tetas él empezó a manosearlas y cosas así y encendió un puro habano estuvimos cerca de 45 minutos en la habitación lo sé porque miré el reloj costaba creer que fuera el mismo Rick Chance siempre con la biblia en la mano quien se autoproclamaba incluso como una especie de profeta que deben decir las sagradas escrituras sobre citas a altas horas de la noche con jovencitas en toples ella se metió en el baño y llamó a Robert por el móvil para decirle donde estaba le dio el nombre del hotel Robert me dijo estoy aquí mismo no me dijo exactamente donde estaba entonces Brandy salió de la habitación con la excusa de ir a buscar alguna bebida una cámara de vigilancia en el pasillo grabó la imagen de Brandy cerca de la máquina expendedora salí de la habitación vi a Robert en la otra punta del pasillo Robert me preguntó en qué habitación estábamos yo se la señalé con el dedo le dije esa está de aquí la misma cámara que había grabado a Brandy captó también la imagen de un hombre en el pasillo minutos después encajaba perfectamente con las características físicas de Robert Lemke Lemke se dirigió hacia la habitación 317 y Brandy había terminado ya con su trabajo para aquella noche Brandy se alejó por el pasillo pero se escondió en un recoveco vio como Lemke se ponía un pasamontañas y entraba en la habitación el señor Chance estaba en la cama relajándose cuando de repente vio entrar a un desconocido con pasamontañas y pistola en mano yo me quedé allí plantada ni siquiera pasó un minuto estaba un poco nerviosa y de repente oí un estallido me asusté ¿cómo sonó ese estallido? sonó como un disparo de pistola seguramente fue un disparo accidental si tu víctima no puede identificarte ¿para qué matarle? llevas un pasamontañas que te cubre toda la cara puedes dejarle atado y largarte no era la primera vez que Robert Lemke cometía este tipo de atraco y no había matado nunca a nadie de manera que creo que su intención era simplemente robarle las joyas según nuestras leyes si alguien resulta muerto en un atraco se trata de un asesinato en primer grado tras oír el disparo Brandy se marchó corriendo del hotel y subió al coche de Lemke entonces usted subió al coche ¿cuánto tiempo esperó? ni siquiera un minuto ¿y qué pasó entonces? Robert se acercó del lado del copiloto abrió la puerta y subió al coche ¿llevaba algo consigo? llevaba la bolsa negra que Rick traía consigo cuando llegamos al hotel Brandy y Lemke regresaron entonces a su apartamento empaquetaron unas cuantas cosas cogieron el arma homicida se la vendieron al colega de Lemke y se fueron a Tacoma delatado por su antigua novia Robert Lemke se declaró culpable por el crimen está cumpliendo una condena de 25 años a perpetua con la posibilidad de la condicional y está cumpliendo 32 años por la posesión de objetos robados fue uno de los casos más intrigantes de mis 11 años de carrera en la brigada de homicidios con ello quiero decir que la historia lo tenía todo se trataba de dinero de poder de riquezas de drogas de sexo lo tenía todo lo primero que me viene a la cabeza cuando pienso en mi padre es que era muy fuerte era alto era amable era mi mejor amigo nunca le tuve miedo era mi papá y lo único que quería era no decepcionarle al fin y al cabo se ha hecho justicia y por fin mi familia ha visto un fin a todo este asunto podemos empezar a recuperarnos de este gran dolor para seguir adelante con nuestras vidas obviamente soy un poco parcial porque se trataba de mi hermano pero la historia habla por sí misma era una persona única seguramente no encontraré en toda mi vida una persona parecida a mi hermano dicen que los viajantes de comercio desarrollan una adicción a su trabajo tan fuerte como la de cualquier droga y por desgracia fue esta adicción la que perdió a Rick Chance estaba tan ansioso de vender sus joyas que terminó riéndose despojado de todo lo que tenía incluso su vida Dominic Dune para la televisión judicial y a se end